Iván Cepeda toma posición frente al caso de Nicolás Petro. Los aliados del presidente también recurrieron a las redes sociales para salir en defensa del presidente. En las últimas horas varios políticos han cuestionado la legitimidad del gobierno del presidente Gustavo Petro luego de que su hijo Nicolás Petro revelara a la fiscalía que parte del dinero supuestamente legal que recibió entró a la campaña electoral del 2022 del hoy jefe de estado mientras que su entorno le expresó su apoyo rotundo. En defensa del presidente Petro. Los aliados del presidente también recurrieron a las redes sociales para salir en defensa del presidente. No hay persona en Colombia que haya sido más escrutada, perseguida, chuzada, espiada, señalada y estigmatizada que el presidente Gustavo Petro. Tampoco otra que haya denunciado de manera más implacable la corrupción de las alianzas macabras de políticos y paramilitares, expresó la senadora María José Pizarro del pacto histórico del partido de gobierno. Petro ha sobrevivido porque ha sido consecuente con ser absolutamente transparente. Hay que denunciar que denunció a su hijo y respetó la investigación que se está dando y propuso una terna de mujeres parafiscal que son intachables y son juristas que han mostrado eficacia en materia de investigación penal, comentó por su parte Iván Cepeda. Mi absoluta confianza en el presidente Gustavo Petro, si de algo estoy segura es de su coherencia e incorruptibilidad y que nunca habría autorizado el ingreso de dineros ilícitos a la compañía, escribió por su parte la directora del Departamento de Prosperidad Social Cielo Gru multicores seis ... ... ... ... ...